Tres coronas Contraputando falsedades Dime que tratas de esconder tu vaina Tras tu bandana, tu fama y tu banda Tus falsas mañas, tu panza Si no eres el que mandas, dime con quien andas Dime, dime lo que alcanzas Cuando una banda te paras y escucha Dime si te ablandas, ten cuidado con lo que tú dices O cuando tú pises Por aquí veré lo que tú dices Bienvenido aquí, es mi territorio Tropeles, cartuchos, bullas y chuzos Los que se aguantan no son muchos Soy tu cucho, te enseño lo que es Más pare que regrese a casa Te espera tu chupo, culi cacao Sepa que leo en tus ojos Apenas levanto la voz que ya te salen mocos Oyes rap en tu carro trabado Fumas, tomas, trago Y ya te crees malo Saca el pistola, veremos quién tiene bonas A mí nunca me impresionas Que ahora si mataste a una persona Sangre por todo el piso, un muerto al frente Y dos heridos, tú en la mitad de esa mierda Llorando, pilla el horcillo Ya te veo, ya te imagino Gritando como un niño y luego cambio este camino Seas grande, malos, bravos Andan en banda y siempre alzados No estás sola, ni a todos los lados Pero cuando estás solos, caminan a la luz Seas grande, malos, bravos Andan en banda y siempre alzados No estás solos, ni a todos los lados No estás sola, no me impresionas Tú siempre dices que eres real Pero en realidad todo lo que haces es algo normal Yo sé de qué hablar no eres verdadero Te he visto corriendo de tus amigos cuando entran en peligro Tú no eres perfecto, no te pongas molesto Tú no eres nadie, ni siquiera en tus propios proyectos Crees que estás en la moda Dices que vendes droga Cuando ni siquiera tú has tocado una historia Menso, no te pases de contento El más callado es el más malo Y tengo la prueba de esto Mira tu clica Todavía todos practican Tres coronas llegan y todo se mortifica Me gustaría que un día fueras enfrentado Por un hombre que te robe la fama de tu barrio Ten cuidado, mejor quédate callado Con esta agua hay pirañas y tú eres el pescado Se las naves de malos bravos Andan en banda y siempre alzados Y dan su manduya por todos lados Y cuando no todos caminan caminos Se las naves de malos bravos Andan en banda y siempre alzados Y dan su manduya por los naves Y de cabezas, no te creas mucho más Te conozco y no vuelves a escapar De sacarte, mostrarte, juntas detrás de un disfraz Eres de esos pendejos que dicen no va a pasar Y cuando pasan resultan dejando todo atrás Me acuerdas de Tito, ese niño bonito El que quiso ser buen y digno y preciso Cayó en ese autismo Es de esa misma forma en la que veo Que leo, tu ranqueo Nunca has visto guerra o tiroteo Te lo advertí, mijo Eso no fue destino, fue el camino Que ascojiste, ahora estás arrepentido Asustado por darte el alzado Que tienen amenazado por hablar Cosas que no has pasado y que va a ser Puede ser tu último día de vida Que vas a poder parecer A ese mismo falso, ese mismo payaso Que terminó con su cara golpeado en el asfalto Se lanzar de malos bravos Andar en malos siempre alzados Detrás de maldilla por todos lados Pero cuando estos sonos caminan calados Se lanzar de malos bravos Andar en malos siempre alzados Andar en maldilla por todos lados Los verdaderos caminan calados Estamos aterrizando Vamos a un bien para afuera ahora Disparando durísimo Ibali What's up nigga? Ibali ¿Tú sabes cómo hacemos esto? Que la calle es pa' hombre Y tú eres basura Que tienes un lechón Y matarte es mi cura Vamos a sazonar Con plomo estos lechones Los mojos son basuratos Échenlos a los azacones Tranquilo, maestro lindica de aplato Dicen que le meten Pero a los míos son un asco Se les cae otro Les convierte acto La letra que tengo Azorta con un 4-4 Y a mi nivel El lápiz casi ni lo uso Que sumo un 16 Y dicen que es un abuso Ando con Y se muere el 15 roda Arrojante calio y chuta Ellos son de la mafia Boba, bueno, diga No me afecta lo que haga El tiempo ha pasado Y no se le cura la llave Estate quieto Que pa'l casco Resiste el charejo Dale puente bruto Pa' que vea Que el gatillo abierto Esto es Millones Family Pa' que te oriente Pronto vienen los millonarios Así que pendiente El botelleo Corre por el boss Las teclas pasaron de moda Ahora caigo Un Ibali 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 Y tú eres basura Que tienes un lechón Y matarte Mi cura Vamos a sazonar Con plomo estos lechones Como son basura Echelon a los zafacones Ya estoy con el globo Voy a sumar Pa' joderte la salud Porque yo ando ready Listo para el revoluc Así Que no te la pete Que sigue mejor Que te ubique La pete Pa' romper Del tabique Estamos con el oso Y tenemos Contro Millones Récord Se está Quedando con todo Las estadísticas Dicen que no quedan Fecha en el calendario Que estamos Viajando mucho Casi millonarios Ya pa' auto Amor Power Ready con la zigzag Ando siempre listo En la calle 24 hours No piensen Medio y fuerzas Ni lo intenten Ni se atrevan Que ando con Millones Récord Y ahora salve Si es quien pueda Van fluya Y me roncan De que me van a matar Yo tranquilo Sigo cambiando Y dejo mucho de llabar No se alarmen Se lo pija Que pronto saldrá El disco mío No vi llores Musia Calidad Ay, es pa' hombre Y tú eres basura Que tiene un lechón Y matarte Es mi cura Vamos a sazonar Con plomo Estos lechones Como son basura Tú Échenlo en a los Zafacones Cambio el vocabulario No quiero comentario Es necesario Chamboniel pa' atrás Y sin pena Pagarte el salario Ya cambió Ya de madrugada Llegaron los millonarios En caravana Bala pa' la nega La dosis completa Tengo que aplicarla Si llego los maltrata Por el piso Se para Tan jodias ratas Y en el arco pone Mueren solo Se supone Los chavos entrones Y llego pa' el lechón Estamos aterrizando Vamos a un pie El país fuera Ahora Imparanzo durísimo Y balé What's up, nega La bestia, viste En el arco En el arco Que consiguió La calle Palombre Dice que eres calle Porque te esconde Si quieres resolver conmigo Dime cuándo y dónde No me des cabra Tu piques de falso No eres onder Pa' ser calle Tú tienes que mencionar mi nombre Que no se follo Esto como se supone Sin cojones A mí me tienes tú Yo ando con millones No me des razones No probo que te saco A la full Y te des cojones Todos raperos falsos Me tienen alto Ven la mitad De lo que yo he visto Y mueren de un infarto No me frontees Que tienes cortas Ni rifles de asalto Yo saco la nueve Y con la pulata No faltó Atención Mi corazón La de odio Obvio Estos tipos no saben Que acabo de salir De un manicomio Papá Yo soy demasiado cabrón Papá Yo soy demasiado cabrón Con un plon Le cuelo la tapa En mí no te estapa No me tires trampa O hace que la boca Y el cuerpo se rompa El push me está mojiendo el cerebro Pero sigo taladrando Y subiendo los niveles de música ¿Me entiendes? Ivali Seguimos pa' ser objeto Ivali Y yo me creo Vamos navegando Como se supone Como es que hay que hacerlo Los millonarios Millones récords Millones récords Millones récords Millones récords Y Van Lee La bestia Esperen pronto Los millonarios Asesinato Múltiple Asesinato Múltiple Fuego terminado Fuego terminado Fuego terminado Ganado la delantera Ganado la delantera Fuego terminado Ganado la delantera Ganado la delantera Fuego terminado Fuego terminado ¡Vengo terminado! ¡Vengo terminado! ¡Vengo terminado!